Nuestros clientes le cuentan su experiencia usando paños de limpieza Whipol. Nuestra experiencia con paños Whipol ha sido completamente positiva porque nos ayudan en la reducción de riesgos de contaminación cruzada. Nos brindan confianza porque se adecúan a nuestros estándares de limpieza por su baja liberación de partículas. La asesoría de Kimberly Clarke Professional en la adicción de paños para cada tarea diaria es la... que son paños seguros y compatibles con los químicos que usamos aquí para la limpieza. Claro que sí, su tecnología y textura ayudan a eliminar la suciedad mucho más fácil y rápido. Me dan confianza porque ayudan en la productividad de los procesos de limpieza y son seguros para su uso. Kimberly Clarke Professional Adiós. 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 Gracias.